... Último bloque del programa y quiero que compartamos juntos imágenes de esto que es un orgullo de la Argentina y específicamente de los santafesinos, ya que les voy a hablar y les vamos a mostrar el Museo del Deporte Santafesino en Rosario uno de los museos del deporte más importantes del mundo, donde podemos poner en valor el trabajo de instituciones deportivas y de deportistas santafesinos referentes en el mundo pero más allá de todo, lo importante es que más allá de los logros deportistas, de los deportistas es poner en valor justamente los valores de estos deportistas, que a eso hacen alusión a través de diferentes tecnologías que realmente nos permiten compenetrarnos en cada uno de los deportes y conocer cada una de las áreas a través de ellos, de los líderes, de los número uno y una de las personas, si no la persona encargada de todo el contenido tecnológico es nada más y nada menos que Juan Carlos Baglietto, lo estuvimos entrevistando y esto nos decía Museo del Deporte Santafesino Situado en la zona sur de la ciudad de Rosario, en el predio del ex batallón 121 A tan solo 10 minutos del monumento a la bandera A 200 metros del barrio que vio crecer a Messi Se erige en la ciudad como un destino obligado para vivir una experiencia única que emociona, motiva y sorprende Sus características tecnológicas e instalaciones interactivas lo ubican como uno de los más impactantes y modernos museos del deporte del mundo Presentamos Museo del Deporte Santafesino FICINA No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Museo del Deporte de Santa Fe Participé en esta idea de romper un poco la ortogonalidad que tiene la caja Por eso todo el recorrido está hecho con paredes que inclusive están fuera de plomo ¡Suscríbete al canal! Pretendimos que esto fuera un recorrido autoguiado Recorrido que precisamente esté formado como por estaciones Que muestran, que te envuelven y te meten dentro de una determinada disciplina deportiva La arquitectura lo que permite es que vos no tengas contacto ni con el lugar de donde venís Ni con el que vas a entrar Para que te puedas concentrar en los contenidos de esa zona justamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido un proceso muy dinámico, tan dinámico como el deporte en sí Entonces primero generamos ese germen de esas ideas Entraron un equipito de gente que hacía gráfica para mostrar en renders Cuáles eran las ideas originales, esas ideas fueron aprobadas y luego nos encontramos ante la dificultad De que no habíamos trabajado a escala Con lo cual cuando entraron los arquitectos más Entramos a discutir los espacios con los arquitectos Nos encontramos que teníamos bastante menos espacio del que habíamos planteado en esos renders originales Y bueno, participé también del proceso de bajarlo a la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un museo muy rico en información Es un museo que es atractivo desde lo visual Pero también es atractivo desde lo emocional No es una mera exhibición de objetos Se buscó precisamente eso Nuestra meta era que el museo sea una cosa emocionante Que te involucre, que vos te puedas sentir parte de esta historia del deporte de Santa Fe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.